hola amigos de youtube como estan? nuevamente Manolo con otro video para ayudarles en la mecánica básica a todos aquellos que tienen ciertas dudas como como trabajar en un Honda Civic digamos más que todo con la banda de tiempo ok miren la la polea del árbol de bielas debería estar aquí tiene por ejemplo tiene tiene una flechita donde dice up ok voy a ver si lo puedo poner para que lo miren ahí dice up ok que aclare un poquito la pantalla vamos a ver bueno como quiera como quieran aquí dice up ok esto debe estar por arriba lleva estas líneas también que van con la parte esta que tiene que ir a nivel de la parte esta lo mismo aquí también tienen otra línea que tiene que ir con la parte esta verdad del cuerpo de la cabeza verdad y esto tiene que ir up es la polea del árbol de biela ahora si nos vamos abajo abajo también la polea del cigüeñal lleva una marca que es esta marca aquí ahí lo pueden ver esta marca ok tiene que ir con esta flecha de aquí tiene que ir los dos juntos así ustedes ponen la banda de tiempo no va a haber ninguna duda de ahí nomás este apretar el tensioner que está ahí el tensioner tensionador apretarlo y ya ok ahorita todavía no lo coloco pero ya la voy sacando dos veces en sí porque aprendí el carro y me hacía un ruido del tensionador entonces tuve que cambiar el tensionador así que ya le doy una idea nomás una idea como como tiene que quedar la banda de tiempo de un honda civic 95 de 1.6 ok motor 1.6 de 16 válvulas bueno pues ha sido todo por hoy que estén bien que la pasen bien y que dios me les bendiga a todos a todos